Mami, disfruta de esta melodía O sea, escucharla por la radio, I remember me Con un porro en la mano y con mi Genesis Nunca le doy el voto a mis enemis Mami, disfruta de esta melodía O sea, escucharla por la radio, I remember me Con un porro en la mano y con mi Genesis Nunca le doy el gusto a mis enemis Y salió el sol en Miami Beach Ella no puede sacarme su memory Y me dejó, y ahora no puedo dormir Ya sabe que vendí el wedding ring Y está cenando con mi son en la venue Ya no lo extraño, ahora hay una new Andan amando, si lo deja todo mute Solo dice en el duque, es único Y oye, ¿quién que te queda? Como la tía y yo, aunque fue a mi manera Es que ya le di la vuelta Siento que a la mía a mí nadie me frena A la salida del club Ella se viene conmigo porque soy su starboard Mami, ya no hay más dolor Bajo a todos mis enemigos Sonando en la radio A la salida del club Ella se viene conmigo porque soy su starboard Mami, ya no hay más dolor Mami, ya no hay más dolor Mami, disfruta de esta melodía Pa' ajustarla por la radio, anime, anime, anime Con un porro en la mano y con mi Hennessy Nunca le doy el gusto a mis enemigos Mami, disfruta de esta melodía Pa' ajustarla por la radio, anime, anime, anime Con un porro en la mano y con mi Hennessy Nunca le doy el gusto a mis enemigos Ya sabés que yo voy a morirme rico Mami, en el cuello quiero melonificar Una emoción, como te lo explico Una visión, decisión por mí mismo Y ahora me paso soliando, solando un caroline Todas estas guachas andándome like Yo con más colores que una butterfly Mami, estoy piteando como Mario Kart A la salida del club Ella se viene conmigo porque soy su starboard Mami, ya no hay más dolor Bajo a todos mis enemigos Sonando en la radio A la salida del club Ella se viene conmigo porque soy su starboard Mami, ya no hay más dolor A mis enemigos los bajo Estás escuchando Oh, 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 oh Call me the shade Yo gay No hay más dolor 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 Gracias.